Les agradezco la posibilidad de difundirlo porque hasta el 31 de enero tienen tiempo quienes no se hayan llegado a inscribir, estudiantes de nivel secundario en general de 16 y 17 años que no se hayan inscrito, pueden hacerlo a través de la página de Progresar. Es sencillo, solamente necesitan un mail, no tienen que generar clave de seguridad social ni nada más, tienen que tener un mail y se genera un usuario y pueden inscribirse, les van a pedir datos personales y académicos de la escuela en la que están estudiando y si no están estudiando y esto es importante y quieren volver a la escuela a terminar su circuito escolar tienen que inscribirse llenando una declaración jurada donde se comprometen el año que viene a iniciar los estudios. Esto habla también de la necesidad de que el Estado acompañe estos procesos de deserción que ha tenido sobre todo en estos dos años de pandemia donde a muchos estudiantes se les complicó por el tema del acceso a la conectividad, de las dificultades para poder cumplir con las tareas requeridas por la escuela. Así que es un programa interesante en el sentido de que se le está dando importancia a la educación, de que está promoviendo su ampliación. Recordemos que Progresar viene desde el año 2014, que llegó a tener un millón de inscriptos aproximadamente en el 2015, que cayó. Lamentablemente a fines del 2019 eran medio millón de chicos que estaban inscritos en el Progresar cuando habían sido un millón en el 2015. Ahora volvieron a ser más de un millón de estudiantes y estamos alrededor de un millón 400 sumando a los chicos de 16 y 17 años que se sumaron ahora. Así que estamos en un millón y medio en dos años que incluimos y que eso significa que el Estado acompaña las trayectorias educativas, que acompaña a los sectores más vulnerables y que sobre todo también promueve que la educación es algo importante para el desarrollo de la comunidad. ¿Cómo se trabaja con aquellos jóvenes que no tienen conexión a internet, que no tienen la tecnología para poder inscribirse? Desde ANSES, desde la UDAI, el Bolsón se ayuda, ¿cómo es? Sí, nosotros estamos diciéndole a los chicos y chicas que se acerquen a la UDAI si tienen dudas sobre esto. Nosotros armamos un puesto de orientación justamente para atender estas consultas, no tienen que sacar turnos, tienen que venir y consultar cómo es. La verdad es que es relativamente sencillo en términos generales porque requiere solamente tener un mail y de ahí son solo la carga de datos personales. Después a los días se hace una evaluación y se adjudica o no se adjudica. Es importante decir que el requisito socioeconómico es que el grupo familiar tenga ingresos inferiores a tres mínimos vital y móvil, es decir, alrededor de 100.000 pesos que hoy significa ese valor sumando los tres mínimos vital y móvil. Y también el valor de la beca que ronda los 6.000 pesos, 5.700 pesos, porque se agregó un plus de conectividad, es decir, se les pagan además mil pesos para que ellos asuman gastos de conectividad de internet y demás. O sea que es una beca que, como te decía antes, tiene la intención de seguir actualizándose porque se actualizó, más que se duplicó desde el 2019 hasta acá, que incorporó más estudiantes, que incorporó otros grupos etarios como de 16, 17 años y que obviamente tiene la vocación de inscribir a todos los pibes y pibas que tienen la vocación de terminar sus estudios. Lo trabajamos muy bien el año pasado, el de 18 años de edad, con las escuelas, sobre todo con el CEN 94, que es una escuela nocturna, sobre todo porque tienen más de 18 años todos los chicos y chicas que están estudiando ahí. Y lamentablemente no alcanzamos a trabajarlo como hubiéramos querido el de 16 y 17 años, porque fue en diciembre justo en el inicio del receso con el resto de las escuelas secundarias. Pero bueno, estamos viendo de qué manera, en la medida en que esto se amplíe la inscripción, como la de 18 años a marzo, podemos trabajarlo con las escuelas. Leandro, una vez que se realiza la inscripción esto, ¿cuándo se empieza a cobrar y cómo se cobra? Bueno, ellos definen una boca de pago, o sea, eligen el banco en el que quieren cobrar, se les va a generar una cuenta gratuita y se empieza a cobrar una vez adjudicada la beca, digamos, se hace la evaluación socioeconómica, se corroboran los datos con la escuela en el caso de que esté estudiando y se empieza a pagar automáticamente y se pagan 12 periodos, es decir, se va a pagar durante todo el año. Lo importante también es que se pague el 80% de esa beca y al finalizar el año escolar, cuando presentan el certificado de que fueron a la escuela todo el año, se paga el 20% restante. Otra cosa importante que complementa el programa Progresar fue el programa Más Cultura, que también fue un programa impulsado en articulación entre el ANSES y el Ministerio de Cultura y que les da a los estudiantes que tengan entre 18 y 24 años de edad y que hayan sido adjudicatarios del Progresar o cobren Asignación Universal por Hijo por Embarazo, un monto de 5.000 pesos por semestre para consumo cultural, es decir, para comprar libros, sacar fotocopias, consumo cultural en discos, en teatros, en obras. Todos los prestadores culturales que hay en la localidad o en el país pueden vender estos productos y es muy sencilla la inscripción, también a través de la página de Más Cés, o sea, quienes hayan ingresado al programa Progresar se inscriben ahí y les otorgan una billetera virtual para comprar, por ejemplo, acá en el clon libros o insumos culturales. García, es bueno volver a remarcar que esta ampliación del Progresar incluye también a estos chicos que se desvincularon con la escuela, chicos de 16, 17 años que hayan abandonado, pero con este compromiso, ¿de este año retomar los estudios? De este año retomar los estudios, es decir, lo que se le exige es que firmen una declaración jurada de que en el 2022 van a completar su trayectoria educativa, por eso te decía que es importante porque justamente el Estado está acompañando, impulsando que esos pibes vuelvan a la escuela y asumiendo su responsabilidad de que necesitamos que todos los chicos y chicas terminen el secundario y continúen formándose, ya sea para el trabajo o para seguir estudiando, pero aportándole a la sociedad. Así que es una novedad importante, los de 16 y 17 años de edad y como decía antes, se complementa con el programa Más Cultura y el Plus de Conectividad que también de alguna manera reafirma el compromiso del Estado de acompañar esas dificultades que están teniendo y que han tenido los estudiantes y digamos durante toda la pandemia. García, yendo a lo que es el núcleo de la beca Progresar, ¿cuándo son las inscripciones para los mayores de 18 años? En marzo, a partir de marzo empiezan, venimos de dos años bastante distintos a lo que ha sido siempre, en general empiezan en marzo y terminan en abril, en el último año se estiró sistemáticamente hasta octubre del 2021, entendemos que este año con la expectativa de que el ciclo escolar sea bastante normal va a ser también durante el mes de marzo y abril, pero como te decía antes, la idea es cuando esté la convocatoria a la nueva apertura de las becas, hacerlo en conjunto con las escuelas, es decir, articular operativos para hacer la inscripción en las escuelas o hacer inscripciones en algún predio que nos permita garantizar la máxima inclusión de los pibes y pibas a la beca. Lo hicimos este año, de hecho funcionó muy bien, por eso yo comentaba la experiencia con algunas escuelas de la localidad donde sin que los chicos tengan que venir hasta acá, hicimos que se inscriban, llenaron los formularios en la escuela, completaron la documentación y nosotros los inscribimos sin que tengan que sacar el turno, llenar la planilla, traerla individualmente y abordar esos programas individualmente. Los abordamos en conjunto con la escuela y simplificamos la inscripción de más de 90 chicos al progresar. Bueno, Leandro, muchísimas gracias y recordemos, hasta el 31 de enero hay tiempo como para culminar esto. Hasta el 31 de enero tienen tiempo los que estén interesados en inscribirse al progresar. Yo insisto en esto del salario mínimo vital y móvil, porque quienes tienen duda de lo que eso, son sus ingresos familiares que se inscriban igual y en todo caso la misma aplicación hace los cruces, las validaciones y lo rechazará. Pero que todos los que tengan 16, 17 años estén o no estudiando y tengan ganas de seguir en la escuela, se inscriban hasta el 31 de enero.